Esto es grabando Va, yo voy a levantar las manos Se puede bajar más ¿Tienes miedo? Si Es que esto se mueve Va, te has montado en la tarántula, que esa era un poco fuerte Pero, ¿cuál te ha dado más miedo, tirachinas o la tarántula? La tarántula Hasta ahí, Jorge Me has vivido la tarántula que el tirachinas ¿Qué pasa? Si esto no... Mira, esto te parece mucho Con las manos arriba Que no seas un cagado que esto mismo Mira, esta es la caída, luego a esa Bueno, no sé si hay gente Mira, hay gente ¡Ahhh! 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 ¡Ohhhhhh! ¡Ahhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! 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 ¡Ti, ¡tada mi cual! ¡Ey, que no me tiran! Por cuanto vas a traer. No claro, ahí están los demás.